El 29 de octubre es el día que la OMS dedicó para que hablemos del ACV. Es importante saber que es una patología que uno tiene que consultar en el momento. Tenemos que estar atentos a los síntomas que nos pueden decir que podemos sufrir un ACV. Uno es dolor de cabeza muy fuerte, sin alguna causa aparente, dificultad en el habla, pérdida de la visión de algún ojo, debilidad o incapacidad de mover algún miembro. Esos son como los síntomas más frecuentes de que uno puede estar sufriendo un ACV. Y tenemos que hablar del ACV sobre todo porque es una patología muy frecuente que es evitable en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar los casos? Es tener una vida saludable, una alimentación saludable, hacer ejercicio. Si tenemos hipertensión, controlarla. Saber sobre cómo está nuestro colesterol, con lo cual debemos concurrir a los controles de salud anualmente o de acuerdo a la patología, lo que requiera. Hay que tener un nivel de colesterol bajo, hay que hacer ejercicio 30 minutos por día. Y para eso el municipio cuenta con los centros de salud y con el hospital. Y es importante saber que el hospital San Cayetano cuenta con la tecnología para detectarla rápidamente y poder actuar en consecuencia de ello. El hospital cuenta con el servicio de guardia, los laboratorios acordes con los cuales cuenta el hospital, el tomógrafo y el resonador. Son todos los equipos que uno necesitaría para hacer el diagnóstico y para empezar tratamiento.